Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya trae Osuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Ocho de la noche, hora loca Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de gran día Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh, no, no Oh, no, no Oye, Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más Poquito más Oye, Pablo Tú tienes alma de gitano Si tuvieras que era un poco más Poquito más Tantito más México México Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye, Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye, Pablo Oye, Pablo Tú tienes alma de gitano Si tuvieras que era un poco más Poquito más Tantito más Chaladiradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.